Ha estado entregando día con día lo que ha sido el tema de sustitución de casas de cartón. En el tema de los mejoramientos, el pasado sábado tuvimos la quinta fe de la vivienda. Anteriormente el jueves habíamos tenido en Gómez Palacio un ejercicio similar. En este sentido los recursos han estado fluyendo y sobre todo la parte que corresponde al gobierno del Estado ha estado presente en todas estas cuestiones. Bueno, el censo original que se tiene son 16 mil casas. Esta mañana el señor gobernador estará entregando a partir de la 1524, se entregarán otras 10 viviendas. La señora Teres nos acompañará por la tarde a otro tanto igual. Seguimos trabajando, obviamente el rezago sigue siendo bastante, pero estamos trabajando para abatir.